Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Peter desde el canal y blog Tecnoconocimiento Accesible, trayéndoles un muy interesante tutorial. Disculpen si me ha cambiado un poco la voz, pero de eso precisamente se trata este tutorial. Antes, déjenme hacerles una recomendación a las personas que no tienen problemas de visión y visitan este canal. Aquí van a escuchar una especie de narrador, es el lector de pantalla, la forma de nosotros, las personas con problemas de visión, de poder comunicarnos con nuestros dispositivos, un PC o un smartphone. Ser tolerantes por favor. Hoy aprenderemos a usar las voces neurales de Microsoft, cómodamente desde Windows, para crear diálogos o incluso audiolibros. Y lo haremos utilizando un bot de Telegram llamado MS Speech Bot. ¿Qué necesitamos? Solo hacen falta el sistema operativo Windows del 10 en adelante y el cliente accesible Unigram. Los que están en el canal de YouTube, en la descripción del video siempre dejamos los links. Así que, sin más, acompáñenme, allá vamos. Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogscop.com.es Y al canal, teniendo conocimiento accesible en YouTube. Tutoriales. Audiodemo. Cifrotecnología. Y más. Muy bien, muchas gracias a los chicos. Vamos a empezar aquí con este tutorial MS Speech Bot. Los chicos, se les olvidó decir y darle las gracias a mi amiga Annie, que fue quien me compartió este bot. Así que, muchísimas gracias, Annie. Voy a utilizar Windows 11 Pro Edition, voy a utilizar el lector de pantalla NVDA y voy a utilizar el Unigran. Me parece que se autoactualiza, así que no sé qué versión será, la verdad. Pero tengo instalado el Unigran en Windows 11. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer es copiar este enlace que yo se los voy a dejar a ustedes en la entrada del blog. Ahí lo tendrán. Ustedes le darán Enter. Yo lo voy a copiar, seleccionar. Seleccionar todo. Copiar. Y ahora voy a sacar el diálogo de ejecutar Windows más la letra R, yo, y lo voy a pegar allí. Se me debería abrir, por un lado, el Unigran, y por el otro lado, se me va a abrir el navegador predeterminado, en este caso, el Firefox. Voy a hacer Windows R. Ejecutar diálogo, escriba, pegar, selección eliminada. Enter. Desconocido. Bocilla Firefox. Documento procesando. En blanco. Unigran. Unigran ventana. Abrir menú de navegación. Botón con mutador sin pulsar. Ahí se me abrió el Unigran y detrás se me abrió el navegador Firefox. ¿Ok? Bueno, el navegador, por si acaso, no le salga a ustedes el bot. Bot, luego van a tener que ir y copiar un enlace que hay ahí o darle Enter a un enlace que les deje al navegador donde dice el nombre del MS Spetch Bot. ¿Ok? Pero si les sale el Unigran, les sale un botón que dice Iniciar, a mí es posible que me diga Reiniciar. ¿Ok? Porque yo ya lo he tenido y yo lo he eliminado para intentar recrearles cómo es el proceso. ¿Ok? Es muy sencillo. Aquí solamente hay que tabular en Unigran. Abrir menú de navegación. Botón con mutador enfocal. Noting 2 CR. Tab. Curter botón. Tab. Buscar edición en tab. Foto de perfil en late. Ahí está. Me va a decir esto, foto de perfil. Y ahora voy a tabular. Tab. MS Spetch Bot. Bot en late. Ahí está. Voy a tabular. Tab. Buscar botón. Tabulo. Tab. Más opciones botón. Tabulo. Tab. Volver atrás botón. Tabulo. Tab. Reiniciar botón. Y ahí está. Me sale el botón Reiniciar. A ustedes les tendría que salir el botón Iniciar. Ok. Aquí le doy Enter. No disponible. Lista. Mensaje de edición en blanco. Y aquí me sale ya un cuadro de edición, que es el típico cuadro de edición para enviar un mensaje a cualquier persona. Con esto, yo ya puedo aquí empezar a hacer que funcione el bot. Ok. Yo aquí ya puedo escribir, por ejemplo, voy a escribir. Hola. Esto es una. Voy a escribir. Aquí puedo pegar un texto o puedo escribirlo. Yo, así como he puesto, esto es una prueba. Y pulso Enter. Prueba. Y me espero. El funcionamiento es tan sencillo como esto. Pulso Enter y él me va a responder. Yo tengo aquí, les debo decir, que en el NVDA el complemento del compañero Gerardo Kessler, el complemento Unigrán. Y esto me facilita mucho la navegación aquí en Unigrán. Accesibiliza de una manera bastante óptima el Unigrán. Entonces, con un atajo, al más el número dos, yo tengo que ir a la lista de mensajes. Los que no lo tengan y los que sean usuarios de otro lector de pantalla, pues van a tener que hacer Shift Tab unas cuatro veces. Ok. Yo voy a hacer al más dos, teniendo ese complemento. Arroba, Spacebot, Marcelo, las doce y dos. Recibido el a las trece. Bueno. Aquí es posible que le salga a ustedes con otra voz, que la voz primera es de una chica argentina, me parece. Pero bueno, aquí yo ya le había cambiado. Y aquí yo también le he cambiado otra cosa. Así que me devolvió esto. Hola, es arroba, Spacebot, Marcelo, las doce y dos. Recibido el a las trece. Bueno, me devolvió esto. Ahora, yo sencillamente voy a reproducir con barra espaciadora. Hola, esto es una prueba. Ahí está. Sencillamente así. Así de fácil es como funciona esto. ¿Ok? ¿Qué les parece? Podemos pegar un texto y él nos devuelve un mensaje. Bueno, pero podemos nosotros aquí hacerle algunas configuraciones. Para hacer las configuraciones hay varias formas. Puedo tabular y me, pues si subo, por ejemplo, voy a subir con la flecha aquí en el chat. Hola, esto es una. Respondiendo a Peter Reina. Este voz traduce texto a voz con Microsoft Cloud Voices. Para mostrar los botones con la configuración, ejecute el comando barra settings. Voz seleccionada actualmente. Marcelo, Marcelo, Spanish, Bolivia. El tono de voz es uno y la frecuencia de voz es dos. Perfecto. Aquí yo quería llegar. Aquí, cuando yo le di en reiniciar, ustedes en iniciar, les va a mandar este mensaje. ¿Ok? Entonces, aquí podemos tabular. Tab, Peter Reina, barra tabulo. Tab, este voz traduce texto a voz con Microsoft, tab, barra selecto y te enlace. Ok. Aquí tabulo y aquí están todas las opciones del bot. Tab, barra pitch enlace. Tab, barra rate enlace. Aquí tabulo. Tab, barra splitbox enlace. Tab, barra zip enlace. ¿Vale? Tab, barra switch format enlace. Tab, barra del enlace. Tab, barra pin enlace. Tab, arroba alexamos enlace. Perfecto. Aquí está toda esta cuestión. Pero también nosotros podemos hacer todas estas configuraciones de una manera que a mí me parece un poco más sencilla. Ya le queda a gusto de ustedes. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Voy a ir al cuadro de edición. Mensaje de edición en blanco. Borro esto. Y aquí, por ejemplo, si yo quiero las opciones, escribo la barra shift más F7 que se saca así en los computadores que no tengan el teclado numérico. Bloqueo numérico activado. Pero yo tengo el teclado numérico. Arriba del 8 tengo la barra. 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 Y escribo la palabra configuraciones en inglés. Settings. O setting. ¿Ok? S-E-T-T. Perdón. E. Aquí me he equivocado. E. He equivocado. Perdón. S. Barra. Vale. Voy a escribirlo de nuevo. Barra. Barra S-E-T-T-I-N-G-S. ¿Ok? Barra setting. Barra setting. Barra S-E-T-I-N-G-S. ¿Ok? Y sencillamente pulso Enter. ¿Vale? Entonces aquí otra vez él me responde. Ya saben. Tengo que regresar al chat. Siempre es así. Ya les dije lo que tenían que hacer. Los que no tengan el lector de pantalla ni VDA y el complemento inmigrante. Sí. Ok. Perdón. Aquí vamos a ir. Vamos a regresar al chat. Yo con almas 12. Respondiendo a Peter Reina. Utilice los botones de abajo. Recibido el a las 14. 0, 0. No visto. Me he estado diciendo que utilice los botones de abajo. Y aquí yo lo que hago es tabular. ¿Ok? Tabulo. Tab. Peter Reina. Barra setting. Tabulo. Tab. Change. Lenguaje. Globo terráqueo. Con meridianos. Mapa mundial. Current Spanish. Botón. Entonces aquí me van a salir todas las configuraciones del bot. ¿Ok? De esa manera. Poniendo barra setting. Tab. Boces usadas recientemente. 5. Tab. Elige una voz botón. Me salen todas estas opciones. ¿Vale? Aquí puedo elegir las voces. Tab. Cambiar la velocidad de voz botón. Puedo cambiar esto. Tab. Cambiar tono de voz botón. Todo. Tab. Formato del mensaje. Música botón. Ok. Puedo cambiar esto. Si yo quiero. Tab. Suprima el texto. No botón. Ok. Tab. División de libros en capítulos. Sí casilla con marca de verificación. Botón. Puedo cambiar esto. Tab. Libros resultados. Punto archivo. Sí casilla con marca de verificación. Botón. Entonces todas estas configuraciones las puedo realizar. Bueno. Por ejemplo. Voy a regresar al cuadro de edición. Mensaje de edición. Semblan E. Y por ejemplo. Si yo quiero cambiar una voz desde aquí. Desde el cuadro de edición. También hay otro comando. Por ejemplo. Yo voy a poner. Barra. Barra. Select. S. E. L. E. C. T. Select. V. O. I. C. E. S. Select Voices. Barra. Select Voices. Aquí. Barra. S. E. L. E. C. E. V. O. I. C. E. S. En blanco. Perdón. Una S está de más. S. Es solamente. Me parece. Select Voices. Si me equivoco. Me disculpan. Select Voices. Ok. La S la borré. Pulso Enter. Y espero que me devuelva la respuesta. Regreso. A donde esté el chat. Respondiendo a Peter Reina. Seleccione el idioma de voz. Recibido el a las 14. 02. Seleccione el idioma de voz. Y aquí lo que hago es tabular. A Peter Reina. Barra. Select. Spanix. Botón. Y aquí pulso Spanix. Voy a pulsar aquí la barra espaciadora. Mensaje de edición en blanco. Ok. Y otra vez me devuelve al cuadro de edición. Tengo que regresar al chat. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo como que si no tuviera el complemento. Por ejemplo. Voy a hacer ShipTap cuatro veces. Tab. Comandos de tab. Menor que botar. Contener tab. Libros. Resultado. Y bajo. Respondiendo a Peter Reina. Ahora elige una voz. Recibido el a las 14. 02. Dice como que si no tuviera el complemento. Así lo tienen que hacer los usuarios de ellos. ShipTap cuatro veces. Y bajar con la flecha. Ok. Voy a tabular. Tab. Peter Reina. Barra tab. Elena. Elena. Neural. Gaspanix. Argentina. Por ejemplo. Tenemos estas voces. Tenemos la voz de Elena. Tab. Tomás. Tomás. Neural. Gaspanix. Argentina. Vale. Botón. Tab. Marcelo. Marcelo. Neural. Gaspanix. Bolivia. Vale. Botón. Tab. Sofía. Sofía. Neural. Gaspanix. Bolivia. Tab. Catalina. Catalina. Neural. Gaspanix. Chile. Vale. Tenemos muchas voces. Ahora tenemos más voces. Antes tenemos menos. María. María. Neural. Gaspanix. Costa Rica. Vale. Tab. Belkis. Belkis. Neural. Gaspanix. Cuba. Vale. Botón. Tab. Manuel. Manuel. Neural. Gaspanix. Cuba. Vale. Botón. Ok. Vamos a poner por ejemplo la chica cubana. Tab. Belkis. Belkis. Neural. Gaspanix. Cuba. Si yo quiero aquí hay un montón de voces. Ustedes están volando. Pueden llegar y pulsan la barra espaciadora en la que quieran. Voy a pulsar barra espaciadora aquí en la chica de Cuba. Que se llamaba. Belkis. Belkis. Neural. Mensaje de edición en blanco. Vamos entonces a probar a Belkis. Cómo suena su voz. Por ejemplo vamos a decir. Hola. Soy. Belkis. Un. Saludo. Para. Para todos. Enter. Todos. Esperamos un poco. A veces les debo decir. Que a veces por las tardes aquí en España. Se suele poner un poco más lento la respuesta. Debo. Así que. Tenerlo en cuenta. Voy a regresar. Arroba. Spacebox. Belkis. Aquí ya me devolvió. Cuando me devuelve esto. Yo le pulso barra espaciadora. Hola. Soy Belkis. Un saludo para todos. Bueno. Hola. Esto es una prueba. A ver. Bueno. Como que muy cubana no parece la chica. Hola. Soy Belkis. Arroba. Spacebox. Hola. Soy Belkis. Un saludo para todos. Bueno. Hola. Esto es una prueba. Y ahora me repite también lo que estaba diciendo el otro chico. Bueno. En fin. Mensaje. Vamos a volver acá. En blanco. Y vamos a seguir con configuraciones. Por ejemplo. Si yo quiero cambiar la velocidad. Puedo escribir barra rate. Escribo. Barra. Barra. Rate. Por ejemplo. Así. Barra. 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 R. A. E. En blanco. Y doy Enter. Y aquí me va a devolver una respuesta. Otra vez voy al chat. Respondiendo a Peter Reina. Cambiando la frecuencia de voz. Introduzca un número de menos 100 a más 100 o 0 para restablecer. Recibido el a las 14. 0. 5. No visto. Ok. De menos 100 hasta más 100 puedo escribir. Por ejemplo. Si yo voy a escribir. Mensaje de ediciones. En blanco. E. Voy a escribir un 10. 10. 0. En blanco. 0. 1. 0. En blanco. En blanco. Suéter. Ahora regreso. Respondiendo a Peter Reina. Taza de voz cambiada con éxito. Recibido el a las 14. 0. 5. Ok. Perfecto. Me dice que se ha cambiado. Voy a regresar. Mensaje de edición. En blanco. Regreso aquí. Y ahora vamos a poner un texto para probar. Vamos a poner probando la velocidad de voz. Ok. Entra. Me espero. Ahora regreso acá. Probando la velocidad de voz. Ahí está. Todavía no me responde. Respondiendo. Probando la velocidad de voz. Enviado a las 14. 0. 6. Visto. 16 de 16. Ok. Aquí a veces, ya les digo, suele tardar un poco y tienen que ustedes ser pacientes. Ok. Respondiendo a probando la velocidad de voz. Enviado a las 14. 0. 6. Visto. Mensaje de edición en blanco. Ahí ya me respondió. Bueno, vamos a ver. Arroba. Spacebot. Ahí vamos a ver. Probando la velocidad de voz. Ahí está. Hola, soy Belkis. Un saludo para todos. Hola, esto es una prueba. Vale. Perfecto. Ahí cambió la velocidad de voz. Entonces, vamos ahora. Mensaje en blanco. A regresar, por ejemplo, le voy a cambiar otra vez barra rate. Le voy a poner 0, por ejemplo. Bloqueo numérico activado. Barra. Rate. Rate. Y voy a devolverlo. Respondiendo a Peter Reina. Cambiando la frecuencia de voz. Introduzca un número de menos 100. A más 100. Mensaje en blanco. En blanco. Voy al cuadro de edición. Y voy a poner aquí 0. 0. En blanco. Y me va a tener que restablecer. 0. Ahí está. Respondiendo a Peter Reina. Taza de voz cambiada con éxito. Recibido en Alaska. Perfecto. Muy bien. Ok. Mensaje en blanco. Por ejemplo, también puedo cambiar el tono con barra pitch. Así. Barra. Barra. P-I-T-C-H. Barra pitch. Ok. Barra P-I-T-C-H. En blanco. Enter. Y cambiamos el tono. Vamos a... Respondiendo a Peter Reina. Cambiando el tono de voz. Introduzca un número de menos 100. A más 100. O 0. Para restablecer. Recibido en Alaska. 0. 7. Lo mismo. Igual que con la velocidad. Introduciría un número. Y se cambiaría ahí el tono. Digamos. Digamos así. Bueno. Hay otro comando muy interesante también. Es para, por ejemplo, cambiar lo que me retorna. En este caso a mí me está retornando ahora este tipo de mensaje. Arroba. Así me dice así. Pero yo puedo hacer que me mande audios en MP3. ¿Cómo lo hago? Poniendo el comando barra. Barra. Switch. S-W-I-T-C-H. Format. F-O-R-M-A-T. Vamos a leerlo. Barra. Espero haberlo escrito bien. Ok. Barra. S-W-I-T-C-H-F-O-R-M-A-T. En blanco. Enter. Mal. Vamos a ver qué me devuelve ahora. Voy a regresar. Respondiendo a Peter Reina. Exitoso. Formato de archivo actual. Off. Recibido en a las 14. Dos. Perfecto. Ahí me está diciendo que es exitoso y que ahora el archivo que me va a devolver es un off. Mensaje de edición. En blanco. Eh. Vamos a probar y probamos de paso la chica ecuatoriana. Hola. Soy. Una. Chica. Ecuatoriana. Ok. Ecuatoriana. Le damos Enter y vamos a esperar que nos devuelva. Aquí se suele tardar, ya les digo, un poquito. Esto a veces es rápido. Hola. Soy una chica ecuatoriana. Enviado a las 14. 12. Visto. Y a veces tarda un poquito más. Ok. Respondiendo. Hola. Soy una chica ecuatoriana. Enviado a las 14. 12. Visto. 32 de 32. Vamos a esperarnos que nos devuelva. Esto me suele pasar. A veces tarda mucho más. Ok. Respondiendo. Hola. Soy una chica. Mensaje de edición. En blanco. Vale. Ya me devolvió. Mensaje de voz no reproducido. Las 12 y 2. Recibido el a las 14. Ahí está. Por ejemplo. Aquí ya me me dio. Escucha. Hola. Mensaje de voz no reproducido. Las 12 y 2. Recibido el a las 14. Así es como viene por defecto. Yo la había cambiado antes con barra switch format. Yo la había cambiado y por eso me devolví ese arroba. Y tal. Ok. Pero. Hola. Soy una chica ecuatoriana. Bueno. Esta chica creo que es más mexicana que ecuatoriana. Pero. Hola. Hola. Soy una chica ecuatoriana. Vale. Con ese mensaje de voz. Mensaje de voz no reproducido. Las 12 y 2. Por ejemplo. Yo puedo. Darle tecla aplicaciones. Responder 1. Fijar 2. Reenviar. Reportar. Eliminar. Seleccionar. Guardar como 7 de 9. Voy a guardar como este mensaje. Lista. Mensaje. Guardar como diálogo. Nombre. Cuadro combinado. Contraído. Edición AL. Tema CM. Seleccionado. 528298707466. Vale. Le puedo poner mensaje. Mensaje. Chica. Chica. No. Ecuador. Ecuador. S. MS. MS. Es. Pets. O. Bot. Ok. Voy a guardarlo. Y se guardará en descargas. Ok. Pulsa UMIDRAM. UMIDRAM. Y ya lo tengo acá en descargas. Si voy acá. Este equipo mental. Seleccion. Descarga. Hoy agrupa. Cuadro mensaje. Chica. Ecuador. MS. Spets. O. A51. Aquí está. Le doy Enter. Hola. Soy una chica ecuatoriana. Aquí se me abre. Reproductor multimedia. UML. Con el VLC. Descargas. UMIDRAM. UMIDRAM. ¿Qué les parece? Así podemos guardar nosotros nuestros archivos. Bueno, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podemos hacer, muy interesante, hay más voces. Ahí está la voz de Dalia también de Microsoft Azure. Está aquí también. La pueden utilizar. Podemos crear libros. Lo interesante es que esos libros podemos hacer que nos los devuelvan en un archivo zip, por ejemplo. Si yo escribo aquí en el cuadro de edición, barra, barra, zip, ZIP, Enter, zip. Y vamos a ver qué nos devuelve. Respondiendo a Peter Reina. Resultado punto archivo zip. Desactivado. Recibido el a las 14. Ahí está. Ok. Hay que escribir bien. Bueno, si escribimos mal, entonces, bueno, o sea, ahí se me fue a cualquier cosa. Es que en Unigran, a veces con el complemento, cuando hago flecha arriba, se suele ir a alguna cosa que ya estaba escrita. Es barra, ZIP. Y ahí me dice que se ha desactivado porque estaba ya activado para que me devuelva el libro, porque lo interesante es que podemos también crear un audiolibro con... Me sabe la edición de blanco. Esto, ok. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero nuevamente activarlo, escribo... Barra. Barra, ZIP, Enter. Para que me devuelva lo que yo mando en un ZIP. Respondiendo a Peter Reina. Resultado punto archivo zip. Habilitado. Recibido el a las 14. 16. Lo mismo. Habilitado, ok. Para hacer una división, o sea, que me devuelva los libros divididos que yo les recomiendo, porque si no les va a devolver un libro enorme, bueno, para quienes quieran, o sea, si quieren tener uno solo, pero si quieren tenerlo dividido, le tienen que dar a Splitbook. Pero antes, por favor, les recomiendo que le pongan un barra ZIP y activen lo que les devuelva un ZIP, porque de lo contrario les va a devolver, si es un libro grande, les va a devolver un montonazo de mensajes y no les va a parar de llegar mensajes a su teléfono. Si lo tienen, el Telegram o al Unigran, ok. Les va a estar mandando mensajes constantemente, incluso le puede estar mandando todo un día entero mensajes, ok. Mejores en un ZIP y tal. Para hacer la división, tenemos que mandarle el comando barra, barra, Split, S-P-L-I-T, Box, B-O-O-K-S, Splitbox, ok. Así, barra, Split, barra, S-P-L-I-T-B-O-O-K-S, ok. Y le damos Enter, ok. Vamos a ver. Respondiendo a Peter Reina, división de libros en capítulos, habilitado, recibido en Alaska. Ahí está, y está habilitado. Muy bien. Mensaje en blanco. Por ejemplo, si yo quiero el libro, les voy a dejar para el final, porque si no se me va a tardar y se me va a poner aquí a crear un libro. Pero, por ejemplo, les quería enseñar que ustedes, cuando conozcan los nombres de las voces, por ejemplo, hay una chica que se llama Salomé, y hay un chico que se llama Gonzalo, y me parece que hay un chico que se llama Tomás. Vamos a hacerlo con esos tres. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer que las voces hablen a la vez, hagan un diálogo. Por ejemplo, es muy sencillo. Ponemos el símbolo de por ciento. Por ciento. Y ponemos el nombre de la voz. Tenemos que saber el nombre de las voces. Ahí ustedes las tienen. Cuando les mostré cómo seleccionar las voces, pueden copiar los nombres de las voces. Por ejemplo, yo sé que hay un chico que se llama Tomás. Por ejemplo, aquí Tomás pone así, la letra T mayúscula. T-O-M-A-S. Y entonces, para hacer que hable Tomás, le pongo después el nombre de la voz, dos puntos. Tomás, dos puntos. Y aquí sencillamente les voy a decir, hola. Hola. Perdón. Es para O-H. Si puede ser bien escrito, por favor. Hola. Soy Tomás. Y soy de Argentina. Me parece que es de Argentina. ¿Ok? Y así, por ejemplo, cuando yo quiera, le pongo así este formato. Ahora se los voy a mostrar. Voy a poner otro, por ejemplo, con otra voz. Ahora pongo el símbolo. Argentina. Por ciento. Otra vez de por ciento. Y, por ejemplo, voy a poner una... Había una chica que se llama Salome. Salome le pone. Esa mayúscula. Salome. 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 Dos puntos. Dos puntos. Y aquí pongo. Hola. Yo. Soy. Me parece que era colombiana. Colombiana. Y me llamo. Ahora por ciento. Salome. Por ciento. Vamos a poner otro nombre. A ver, había una chica que se llamaba Elena, me parece. Creo que había una chica que se llamaba Elena. Sí, creo que sí. Vamos a ponerle. E mayúscula. Elena. Dos puntos. Elena. Dos puntos. Y ahora le vamos a poner... Yo. Soy. Elena. Les. Mando. Un. Correal. Saludo. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Por ciento. Tomás dos. Por ciento. Esto lo pueden hacer ustedes en algún editor de texto y luego vienen y lo pegan aquí, ¿vale? Pero yo lo estoy escribiendo directamente. Es así. Escuchen. Por ciento. T. O. M. A. S. Por ciento. Y el nombre de la voz. Seguido. Dos puntos. Dos puntos. El texto que quiero poner. Hola. Soy. Tomás. Y Briega. Soy. De. Argentina. Ok. Luego, otra vez el símbolo de por ciento. R. Por ciento. S. A. L. O. M. E. Nuevamente la voz. Dos puntos. Unos dos puntos. El mensaje. Hola. Yo. Soy. Colombian. Y Briega. Me. Llamo. Salome. Por ciento. Otra vez lo mismo. Elena. Elena. Dos puntos. Yo. Soy. Elena. Coma. Les. Mando. Un. Correal. Saludo. Tendría que devolver un mensaje de voz. De esa forma. Tan sencilla. Vamos a. Por ciento. Tomás. Dos puntos. Hola. Soy. Tomás. Y soy. Argentina. Por ciento. Salome. Dos puntos. Hola. Yo. Soy. Colombiana. Y me llamo. Salome. Por ciento. Elena. Dos puntos. Yo. Soy. Les mando un cordial saludo. Enviado a las 14. 20. Visto. Ok. Mensaje. Edición en blanco. Bueno. Aquí parece que ya lo devolvió. Mensaje de voz. Bueno. Bueno. Vamos a reproducirlo. Hola. Soy Tomás. Y soy de Argentina. Hola. Yo soy colombiana. Y me llamo Salome. Yo soy Elena. Les mando un cordial saludo. Ahí está. Qué chulo. Así pueden ustedes crear sus diálogos de esta manera muy sencilla con este bot. Ok. Bueno. Vamos a dejar. Deje parar al final. Lo del EPUG. O lo del libro. Antes. Previamente. Les recomiendo que hagan esas configuraciones que yo he hecho. Ok. Aquí sencillamente voy. Escojo un libro. Voy a escogerlo. Este equipo. Ventana. Vista. Árbol. Vista. Libros 9. Vista. Elementos. Vista. Autoayuna. Sin seleccionar 1 de 18. Aventura 2 de 18. Vista. Elementos. Vista. Climax. Leer. Sin seleccionar 1 de 12. Por ejemplo. ¿Cuál? Julia Navarro. Ken Follet. 3 de 12. Bueno. Muy buenos los de Ken Follet. Lo que pasa es que son unos librazos enormes. Pruebas 4 de 12. Vamos a ver en pruebas. Vista. Libros. 2 de 5. Libros. 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 4. Vista. Elementos. Vista. Caminantes del Viento. Copia 2. Punto PDF. Sin seleccionar 1 de 12. Caminantes del Viento. Copia punto PDF 2 de 12. Pero este de aquí, por ejemplo. Caminantes del Viento. Muy buen libro. Copiar. Unidram. Unidram. Ventana. Mensaje de edición en blanco. Vengo aquí y lo pego. Pegar. Elemento emergente. Diálogo. Enviar 1. Enter. Mensaje de edición en blanco. Y se lo envío. Ok. Con esto he enviado para que me cree un audiolibro. Me lo va a devolver. Como le dije. Split Box. Me lo va a enviar. Devolver. Cortadito. En trozos. Los corta en los capítulos. Y me lo va a devolver en un archivo zip. Ok. Vamos a. Respondiendo a Peter Reina. La lectura ha comenzado. Espera a que termine el punto. Recibido el a las 14. 24. No pisto. Y antes de esto. La cola está llena. Su archivo ha sido aceptado y se procesará tan pronto como el servidor esté libre. 1. Recibido el a las 14. 24. No pisto. 38 de 39. Mensaje de edición en blanco. Ok. Ahí ya me empezó a crear. Voy a. Respondiendo a Peter Reina. Progreso. 1% completado. 99% restante. Ahí está. Cada vez que vaya haciendo un punto más del porcentaje me va a llevar el foco al cuadro de edición. Bueno amigos. Tienen más cosas. Yo les invito a descubrirlas. Pero se me alargaría mucho el tutorial. Así que lo voy a dejar aquí. Les he enseñado. Les he mostrado lo principal. Poniendo barra PING. Ustedes pueden también preguntarle si es que está activo. Si es que no está apagado el servidor del bot. Ok. Así que espero que lo disfruten desde aquí. Muchísimas gracias a mi amiga Ani. Un abrazo para ti. De verdad que está genial el bot. Así pueden ustedes crear el libro. Pero cuando me lo devuelva. Podría yo darle tecla aplicaciones y descargar ya mi librito. Mi audiolibro creado y cortadito en trozos. Ok. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Está muy muy bueno. Ok. Si es así. Por favor seguirse suscribiendo al canal de YouTube. Seguir compartiendo el material porque le puede servir a más personas dándonos like. Así nos apoyan también. Si quieren hacerlo. Por favor apoyarnos a seguir creando estos contenidos. Seguirnos escuchando también en el podcast de Anchor. En varias plataformas como Spotify y más. Y seguirnos en el blog conmigo. Hasta un próximo tutorial. Hasta la próxima.